Muy bien. Entonces, primero que nada, lo primero que les pregunto es, ¿cómo te enteraste de Dinner Law? Yo escuché en el radio. ¿En el radio? Sí. Nice. ¿Y qué fue lo que te motivó a decirles voy a marcar o a ir a tu consulta? ¿Qué te motivó a contratarnos? Antes que Dinner Law, antes de que escucharan el radio, ya había ido con dos abogados más y me dijeron que sí se podía. Y, bueno, mamá me quitaban el dinero y no se pudo. Y ya después cuando escuché en la radio y, no sé, me dio como que algo me dijo que hablara. Y hablé y me dijeron que no tenía que hacer cita, que podía ir ahí en la oficina, cerca de donde vivimos nosotros. Y sí, fui ahí. Y cuando hablé con el abogado, no sé, ya ahí supimos que sí se podía. Fíjate que nueve de cada diez personas que entrevisto siempre me dicen que ya habían ido con otros abogados, pero que por algo, X o Y, no les pudieron arreglar. Y nosotros sí. Se me hace bien curioso eso, que nosotros sí, sí podemos. Sí, no, sí. Y ahí cuando hablamos con el abogado nos dijo que, pues, faltaba, que esperáramos unos meses para tener como una aprobación. Y sí esperábamos unos meses y ya nos habían dicho que sí se podía, que sí se podía y ya teníamos una esperanza. Entonces, te prometimos algo y sí lo cumplimos, ¿verdad? Sí, sí se tarda poquito, pero yo sé que todo, pues, hay que esperar y que a veces yo he escuchado muchas personas que dicen que no, que esto y que lo otro, que ya tiene mucho tiempo y así. Pero, pues, si uno espera y ten fe en Dios, sí se puede. Sí, es que, bueno, desafortunadamente de este, estas bisabús solamente dan diez mil al año, pero van retrasadísimos la oficina de inmigración porque no solo diez mil personas aplican, ¿verdad? Entonces, tienen una fila enorme de espera. Entonces, más o menos, sí se tardan unos siete años. No sé cuánto te tarda a ti, pero más o menos. Pero, de todas formas, yo siempre les digo, bueno, es que esos siete años, de todas formas, van a pasar. Te vas a despertar en siete años y vas a decir, pues, no tengo nada, simplemente por no haber empezado hace siete años, por pensar que se tardaba mucho. Y siento que entre más viejas me pongo yo, a mí se me pasa el tiempo más rápido. Entonces, esos siete años se pasan volando, la verdad. No sé, y ahorita que yo tengo esta experiencia, tengo familiares y amigas que también están con ustedes. Yo les decía, pues, que eran buenas personas, o sea, en cómo te explican las cosas. Y ya, este, me dijeron, sí, vamos a ir. Y ahorita les digo, no tengan esperanza porque no es de que ya vas a ir y que aquí a un año o meses ya lo vas a tener. Le digo, no, este, sí se tarda. Sí se tarda, pero, pues, esperanza, ¿verdad? Esperar y así como yo ahorita, pues, ya vine otra vez a recoger mi tarjeta. ¿Y qué se siente ya tenerlo en tus manos? Pues, una emoción de tantas cosas que uno ya puede hacer aquí en este país. Yo sé que por el momento no puedo viajar a México, pero ya aquí hay más esperanzas. Muchos dicen que no, que sin una licencia o así también uno puede, pero sí se puede. Pero ya ahorita más con licencia y todo, poder trabajar donde uno quiere ya es más, más bien, pues, ya es más sueño americano. Sí, claro. Ya hasta puedes disfrutar la banda o la música que te guste a gusto, ¿verdad? Ya no con ideas que te van a no parar. Exactamente, sí. Y no, y yo quiero agradecerlos a ustedes. Muchísimas gracias. Mi esposo no está ahorita conmigo, pero yo sé que él también me da, estamos muy agradecidos con ustedes. No, muchas gracias a ustedes por elegirnos. ¿Y cuál fue la persona que fue la víctima del crimen, tú o él? Él, mi esposo. Y te agregó a ti como derivada. Sí. ¿Y nos puedes contar así un poquito de qué fue lo que le sucedió? La verdad, en eso no puedo contar. No, está bien, no te apures. Eso sería mi esposo, sí. No te apures, pero algo muy importante que podemos decirle aquí a la gente que nos está escuchando es que justamente tú no fuiste víctima del crimen, pero tu esposo sí y te pudo agregar, ¿verdad? Pero porque estaban casados, porque mucha gente no se casa. Les dicen marido y todos, pero nunca se casan y quieren meterse, pero ahí no. Tiene que literalmente estar legalmente casados. Ah, sí, nosotros sí estábamos legalmente casados por el civil. Sí, bueno. ¿Y cuánto tiempo llevaban en Estados Unidos sin arreglar papeles y sin salir del país? Ya tenía, yo me vine a dos, ocho años. Sí, estoy, ya tengo aquí como 23 años, 24 años. No, pues sí, ya bastantes. Y no ha salido para nada en todo ese tiempo. No, no. ¿Y tienes DACA? Ah, yo fui a la escuela, iba a aplicar para DACA, pero nunca lo hice. No sé nomás por qué no lo hice. Nunca lo había hecho. Por desidia y luego ya dejaron de dar DACAs para primeros aplicantes, ¿verdad? Exactamente, sí. Siento que, digo, no, no, no es por regañarte ni decirte nada, pues tú ya tienes tu visa U. Pero siento que justamente muchas personas como que dejan todo para después o por una cosa u otra, no inician su proceso y ya después las leyes cambian, llega otro mandato, nos quitan procesos. Entonces siempre les decimos que el mejor momento para arreglar papeles era ayer, pero pues el segundo mejor momento es hoy, ¿verdad? ¿Qué les dirías a esas personas que justo pueden arreglar pero no lo hacen? Yo pienso que, por ejemplo, si en mi caso, si yo pudiera regresar al pasado, yo lo haría. Pero yo no lo hice, eso es algo que yo tenía esa oportunidad de hacerlo. Y no más, así como usted dice, decía, y no, ya luego y así. Y ya cuando yo quise hacerlo ya no se podía porque ya tenía más de 30. Y les diría a esas personas si tienen esa oportunidad que lo hagan, que no lo dejen para mañana. Sí, porque qué bueno que a ti se te presentó una segunda oportunidad, pero pues hay personas que no, ¿no? Tenemos consultores en esta firma que tienen DACA, pero pues no tienen otra manera de arreglar desafortunadamente todavía. Entonces, bueno, sí, siempre hay que estar buscando la manera de arreglar papeles. Y bueno, nuestras consultas son gratis. Y ya para terminar, ¿qué es lo primero que vas a hacer ahorita saliendo? O bueno, mañana ya con tu visa o aprobada. Lo primero que voy a hacer es renovar mi licencia. Sí, sería eso. Y ahorita que está saliendo, pues agradecer a Dios, ¿verdad? Que ya lo tengo en las manos con nosotros. Y pues agradecer también a ustedes. Sin ustedes, pues yo sé que no, como les digo antes, ya habíamos ido con dos abogados más y pues no se pudo. Nomás nos decían que hay que esperar, esperar. Y ni siquiera nos decían, oh, ya están, ya mandamos los papeles ni nada. Nomás pudo esperar, esperar. Y con ustedes, pues ya, ya teníamos mucha esperanza cuando nos dijeron que ya habían mandado los papeles y ya, este, pues más, no sé, ya como que ya estábamos más que sí se podía, pues. Más para acá que para allá. Sí, exactamente. Ay, qué bueno. Estoy muy feliz, muy feliz por ustedes, la verdad. Y todos aquí en la firma. Yo creo que lo que nos diferencia es que uno de nuestros valores es Find Away, el abogado Bert, que es el creador de esta firma, siempre nos está recordando a las 200 personas que trabajamos aquí en Dinner Law, encuentra una manera, encuentra una manera. Entonces, por más difícil que esté el caso, encuentra una manera. Y justo como te digo que tenemos gente con Bisaú, tenemos gente con DACA, tenemos gente, pues somos inmigrantes como ustedes, ¿verdad? Entonces sabemos de primera mano lo difícil que es estar en este país así. Y yo creo que por eso luchamos por sus casos como si fuera en los nuestros. Pero muchísimas gracias a ti y a tu esposo por elegirnos. Y ya sabes, síguenos mandando a personas y aquí vamos a ayudar a todos como si fueran parte de nuestra familia. Sí, de nada. Gracias a ustedes. Y sí, lo recomiendo. Sí, a cualquier persona si me preguntan. Sí, pues yo sé que sí se puede. Yo sé que hay diferentes casos y todo, pero como se dice, sí tienen forma de encontrar, pues, es para ayudar más a los otros pelos latinos. Sí, porque muchos van a poder aplicar a Bisaú como tú y tu esposo, pero tomamos en esta firma más de 40 tipos de casos de inmigración. Entonces, por más mínima o más chiquita sea la chance de que cada persona tenga de arreglar papeles, vamos a hacer lo posible por encontrarlos. Y si de plano alguien no tiene, también somos bien honestos, ¿verdad? Porque no se trata de mentir aquí, entonces. Exactamente, sí. Ajá.